Hola a todos, muy buenas, bienvenidos una semana más al canal de Archludi, bienvenidos a este vídeo, me estaréis notando la voz súper rara es que tengo un constipado encima, que madre mía, de esos constipados guapos así que bueno, eso no me pido hacer vídeo, tenemos de hecho un vídeo bastante especial, hace mucho que no hacemos un unboxing y aquí viene un unboxing sorpresa, es un producto en el que llevo pensando mucho tiempo y yo creo que ya es el momento de dar el paso porque las reseñas cada vez son más positivas y lo que viene, yo creo que a partir de ahora vamos a tener que enfocarnos en este tipo de productos así que no me alargo más con la presentación, vamos a ver de qué producto se trata y qué es lo que hay dentro de esta caja Bueno pues empezamos con el unboxing, vamos a abrirlo, a ver si puedo abrirlo con la mano y no necesito cúter a lo mejor y la tenemos abierta yo creo que a la que lo saque ya más o menos vais a imaginar de qué va y como os decía es un producto en el que llevo pensando mucho tiempo y es algo que nunca antes había probado en ningún tipo de feria ni nada porque siempre he tenido, bueno siempre no, alguna vez he tenido la oportunidad de probar este tipo de producto pero no lo he probado, así que esta es la primera vez y además lo voy a hacer de una manera completa porque es un producto que es para mí entonces voy a estar toda esta semana que viene probando este producto para diferentes usos y la semana que viene o la otra veré si me da tiempo y haré la review de lo que me parece y si realmente merece la pena yo creo que hay mucha gente todavía hoy en día que no ha probado esta experiencia aquí lo tenemos son las MetaQuest de en este caso el antiguo Facebook y es que con la salida de las Apple Vision Pro se me han puesto los dientes muy largos, es una tecnología increíble y como te decía al principio del vídeo estamos al principio de una nueva era tal cual cuando salieron los iPhones pues lo mismo estamos delante de un nuevo producto que yo creo que viene a revolucionar el mercado tenemos las MetaQuest 3 que no es lo mismo que las Apple Vision Pro las Apple Vision Pro creo que es un producto que viene a revolucionar mira que es una primera versión del producto pero lo que he visto que he estado viendo a Marcus Browley y realmente es impresionante esta tecnología que tenemos aquí es muy parecida pero en Apple llevada a otro nivel y como te he dicho se me han puesto los dientes muy largos y digo pues por qué no vamos a probarlo y además nunca he probado ni realidad virtual ni realidad mixta por lo tanto para mí va a ser la primera vez y quiero compartir contigo esta experiencia y quiero darte mi sincera opinión de si merece la pena este producto o no así que vamos a sacarlo de la caja a ver cómo se abre esto tenemos aquí una pastillita y bueno lo único que claro con el producto de Apple pues tenemos el efecto de ecosistema que lo que más me ha llamado la atención de las Apple Vision Pro es que lo han enfocado a productividad no tanto videojuegos como sí que habíamos visto con otras empresas que lo habían hecho así con sus productos y ese apartado donde que puedas conectar tu Mac a las Apple Vision Pro y poder trabajar a mí me ha enamorado y poder ponerte una pantalla delante de ti de las pulgadas que quieras me parece impresionante y estas he visto que también se puede hacer una cosa parecida evidentemente no será lo mismo pero creo que vamos a tener una experiencia cercana ya que todavía no están las Apple Vision Pro así además si en un futuro me compro las Apple Vision Pro poder comparar porque este, estas Meta Quest 3 es digamos el mejor producto que tenemos ahora mismo después de las Apple Vision Pro vamos a abrirlas me gusta mucho el empaquetado como viene empaquetado tenemos un empaquetado premium el precio a mí me ha costado sobre los 580 euros ojalá las de Apple valieran lo mismo ya sabéis que las de Apple valen bueno en Estados Unidos 3.500 dólares por ahí más o menos y cuando lleguen aquí a Europa seguramente el precio va a ser superior después de aplicarle las tasas tendremos un precio superior así que voy a sacar las gafas la primera sensación que tengo es que es un producto pesado mira que pesan mucho menos que las Apple Vision Pro y tienen además la batería integrada es un punto diferente que a mí me ha gustado mucho estas tienen todo en las gafas no necesitas llevar la batería por ahí colgando pero el apartado digamos menos bueno son estos controles con las Apple Vision Pro se puede hacer todo con las manos y con estas MetaQuest 3 tendremos que hacerlo con estos mandos además también detecta las manos pero lo que he visto por ahí no me ha gustado mucho porque fallaba más que una escopeta de feria lo que os decía tenemos aquí este producto que se controla con estos controles tenemos la parte positiva y es que a la hora de jugar a videojuegos se ve que este control es magnífico y es una gran diferencia con las Apple Vision Pro depende para qué cosa es mejor tener unos mundos y depende de qué es mejor las manos yo creo que la tecnología de Apple es una auténtica locura al poder controlarlo todo con las manos y creo que el futuro va por ahí y en un futuro pues hacerlo todo con las manos y sentirte que estás dentro de ese universo y nada, aquí las tenemos estas gafas vamos a seguir quitando plastiquitos y cartones vale, pues los tengo aquí voy a dejar los mandos a un lado y me los voy a poner por primera vez para mí esto es la primera vez que me coloco un casco de realidad virtual vamos a ver cómo se puede ajustar esto porque lo veo muy grande entonces voy a hacer así y me las voy a colocar vamos allá no estoy viendo nada evidentemente no las he encendido no sé ni cómo se encienden la verdad ahora buscaré el botón y supongo que esto irá más o menos así no lo tengo muy sujetado pero voy a acomodarlo mejor ahora sí, las tengo bien puestas y nada, ya estoy en el futuro chicos bienvenidos a Archloady Future ya estamos aquí vamos a ver cómo se encienden vemos que tenemos aquí algunos botones he intentado ver lo mínimo posible para, digamos, no contaminarme con opiniones de otras personas así que voy a darle al play bueno, al play, al encender ya que están ya se han encendido y bueno, estoy viendo ahora mismo el logo de Meta y está sonando una música a ver, todavía no me siento en el futuro wow ahora sí ahora sí estoy viendo una pantalla delante de mí esto es increíble esto es increíble la calidad no es altísima estoy viendo de hecho mucho ruido aquí porque me está proyectando ahora mismo digamos la realidad a través de las cámaras pero la sensación es muy positiva y nada esto es el unboxing no quiero alargarme más no quiero daros mi opinión ni nada las voy a dejar así y las voy a configurar y en el próximo vídeo que como te digo no sé si es la semana que viene o la otra porque las quiero probar con tranquilidad te daré mi opinión como te digo de una persona que nunca se ha puesto unas gafas es decir que tengo estos ojitos totalmente vírgenes bueno espero que te haya gustado este vídeo espero que lo hayas disfrutado espero que te parezca interesante este tipo de productos así que bueno no me alargo más como te decía muchísimas gracias por ver el vídeo si te ha gustado me dejas un buen like te suscribes para ver la review de este producto y que me parece finalmente y que nada nosotros nos veremos la semana que viene con más y mejor aquí en AdSlow un abrazo